...a conseguir el campeonato en el corto plazo, y eso es lo que vamos a tratar por todos los medios de conseguir. Es importantísimo empezar ganando. Sí, pero además hacerlo merecidamente como lo hicimos. ¡Gol! Te pegué, y estuvo bueno que haya entrado ahí. Saludo cordialmente al club atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Eso es muy importante. La gana que tiene el Papa que se va a cambiar, ¿sabés? Es una ventaja enorme, ¿no? El Papa va a venir a darle campeón, darle campeón, ¿eh, chicas? No había gastado ni una neurona en contestarle a este personaje. Soy un personaje, pero no me llaman Piscirrucho. Piscirrucho, la semana pasada era por niño. Siete días, siete días. Paso San Lorenzo de Barcelona a hacer San Lorenzo. Es porque vivimos del éxito. Mucha conmoción sintió la población al ver a su enviado ser el campeón Por la televisión, por el palo por palo tuvo que pasar Y otras tantas veces la lona fue a tocar hasta que un buen día Cayó en el hospital ¿Qué fue lo que sentiste? No sé, sentí como que se rompió algo. Un saludo a Fútbol Permitido y sobre todo a todos los cuervos por ahí. Tuve una charla con los directivos del club para concederles la libertad Para que resuelvan la situación mía contractual. Me parece que después de perder una final Nosotros como dirigentes tenemos que tener la cabeza fría Y respaldar a una persona que está hace un año en el club. El otro día fue un accidente. ¡Vamos! 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 ¿Quién es este, Bufa? El Pipi Bien, Pipi, bien, 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 Pipi, bien Buenas ganadas, felicidades Mirá que no cualquiera de 300 partidos Estoy muy agradecido con la gente de San Lorenzo Porque siempre me dan todo ese cariño Y uno trata de devolverlo dentro del campo de fuego No, no tuvimos la altura Para ganar los tres puntos, la realidad Para la foto, la foto con el campeón Y ese ¡Cambio! Pega golpes y sabe recibir ¡Cambio! Lo que por todos ya te respeta ¡Cambio! Lo pega golpes y sabe recibir ¡Cambio! 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 Buenas noches señores Una película de suspenso que termina con un campeón San Lorenzo Fútbol permitido se abre y saluda Me enseñaron que los títulos no se discuten Solamente se respetan Y San Lorenzo está festejando el título Tenemos de todo Tenemos además una presencia que agradecemos La de Mariano Hamilton Que nos va a acompañar esta noche Porque Diego Fuchs Porque Rodolfo de Paoli Y porque Alina Moine Están en otras tareas Y no están con nosotros Pero estoy con todos los muchachos Y con Mariano que vino Y creo que antes de la discusión Todos tienen para decir mucho Vamos a ir a las imágenes del San Lorenzo campeón Festejos y partidos frente a Vélez Que terminó empatado Pero coronó al equipo de Juan Antonio Pizzi Y aquí están las imágenes ¡Viva, abraza, adivinaciones! 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 No se si te recordá Pero el partido contra Boca Hicimos una promesa No se si te la acordás Si San Lorenzo era campeón Lo llevamos a Alina y a Apu al Bailando Arrancan a abrir Yo me acuerdo, me acuerdo No me gusta nombrar esa palabra hoy Pero ojalá nos vaya bien mañana Y tengamos dos nuevos participantes al Bailando O una pareja nueva Yo creo que la vamos a tener Me parecía que no era lógico un Vélez-San Lorenzo en la última fecha Lo único que venimos diciendo durante toda la semana Que hay que entender definitivamente que esto es un partido de fútbol Ganará el que juegue mejor Si no, habrá un empate Pero definitivamente tenemos que entender Que los Vélez-San Lorenzo son un partido de fútbol Y eso es lo que queremos todos El club Atlético es el Libertadores de América Así que con eso ya decimos todo Cuervo, te mando un besito Bueno, los equipos salían a la cancha Estimado Elio Fue un marco imponente Una euforia si vivía en ese estadio Clima de final Digamos que estuvo a punto de no jugarse A punto de no jugarse Algo más de una hora, las puertas salieron tarde Aún así con el retraso No quedó gente en la calle Todos adentro Y la cantidad de jugadas que hubo La gente de Vélez muy enojada con el árbitro Por pequeñas infracciones que creían que iban De alguna manera desequilibrando El juego, ¿no? Digamos que tuvo una situación decisiva, Pitana, ¿no? No sé qué pensarán ustedes Pero bueno, ahí están las jugadas Hay dos penales que reclaman por Tobio Y uno que le hizo Tobio a Gentileto Esta es la primera jugada polémica Para llamarla de alguna manera Los hinchas de Vélez decían Que no hubo infracción Y los hinchas a Lorenzo reclamaban Que no dio la ley de ventaja En las dos, cobró al revés En todo caso, de acuerdo al reclamo de la gente Yo creo que a Pitana le pasó Lo que le pasó a los 22 futbolistas Y a los reemplazantes Si fueron presos del miedo Pitana prefería En lugar de observar Sacar La continuidad del juego Para ver si podía dar la ley de la ventaja Que es lo que correspondía hacer en esa jugada Cortarlo antes De hecho lo había hecho unos minutos antes Con Prato En una jugada parecida con una infracción de Kahneman Exactamente Entonces me parece que San Lorenzo Lo vi abarrotado Como lo he venido viendo en las últimas fechas No hubo un salto de calidad Y ojo con este detalle Creo que San Lorenzo De visitante Sin su gente Sin la presión de su gente Pudo hacer un poquitito más De lo que hizo vos Mariano Estuviste en la cancha Con tres clientes Si, si Bueno Me parece que esto terminó jugándole a favor Esto es muy paradójico Pero acaso pinte de cuerpo entero Cómo estamos viviendo O cómo se vive Sabes que Yo sentía Que Vélez llegaba en ascenso Y hoy también se pinchó El Prato que pintó Durante estas últimas fechas Ahí está el penal Este es el penal El penal de Gentiletti Clarísimo Imposible de no ver Y cobró al revés Por otra cosa Si, cobró falta de Gentiletti Vean cómo lo tira Imposible de no ver Además la jugada va sobre La pelota va sobre esa jugada Lo cual lo hace más ostensible Sí, este El miedo Este campeón Estuvo por encima De todos los esfuerzos Los intentos Este es un remate de aislado De Pepe Romagnoli A mí me llamó la atención Que San Lorenzo Mostró a lo largo De todo el campeonato Una actitud Muy ofensiva De ser protagonista Fue uno de los equipos Que mejor jugó Sin embargo En este caso Y sobre todo en este partido Jugó muy replegado Le cedió el protagonismo a Vélez Bueno Vos hablabas de Hace un rato Hace un rato Hace unos días Mirá vos como tengo yo La continuidad del programa Decías Hablabas de la personalidad Y de jugar Con la soltura Bueno Es decir Fue el equipo de los cuatro Que llegaban a esta instancia final Al que más le costó soltarse No lo consiguió No lo consiguió Sí Pero con uno detalle A ver si les parece Este detalle Llegó al último Partido Con dos puntos De ventaja Lo que no es Un dato menor Los había acumulado antes Los fue perdiendo Esa ventaja Y permitió Que se la acercaran Bueno Entonces Esto no discute Que es un legítimo Claro Es un legítimo campeón Es un justo campeón San Lorenzo Pero le recriminamos O le marcamos Como un defecto Este final Sufriendo Con un tiro al pano De aliones Sufriendo Alejandro dijo Que los títulos No se discuten Pero si se analizan O sea San Lorenzo Hoy salió campeón Se respetan Pero se analizan Hoy resignó Todo lo bueno Que había mostrado A lo largo del campeonato Lo resignó Jugó sin delantero Jugó a defender Jugó casi sin llegar Jugó sin buscar Sin tener la pelota Al pelotazo Esa jugada a Prato Le recrimina a Rescaldani ¿Por qué no se muestra En posición de 9? Mire, perdón Mire esta tajada Porque lo obliga a definir No, esto define Este es el campeonato Este es el campeonato Ahora, ahí está Eso Por esa tajada Sale campeón San Lorenzo Y un tiro en el palo También que tuvo antes Vélez Que por 5 centímetros La pelota no pega Y entra Las dos de a Leone Las dos de a Leone Las dos de a Leone Terminó Somos campeones Bien, bien Carajo Vamos Terminó Somos campeones Los abrazos De Pizzi En cualquier momento Tenemos un móvil En San Juan y Boedo Hay una movilización De los hinchas De San Lorenzo Una multitud Festejando El título Que ha logrado El equipo De Juan Antonio Pizzi Que ahí se abraza Con todos Qué mochila ¿No? ¿No se sacó? Le cambió el estilo A San Lorenzo Que venía de jugar Con Caruso Lombardi A pelear los partidos Dijiste que con este proyecto En dos años San Lorenzo Podía salir campeón No puedo pensar No me pidan nada Porque no puedo pensar No podés parar, ¿no? A mi mujer Se lo dedico A mis hijos A mi mamá A mis hermanos A Rosario No podés más Gracias, Juan Vamos, loco Arti Arti Sí, papá Vamos Arti 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 Bueno Gracias ¿Qué sentís, Arti? La verdad que Un orgullo muy grande Por este grupo Que se formó La verdad que Tuvimos caída Levantada Por fin El premio De nosotros Arti campeón hoy Y que eso A la gente A la gente de Merlo A mi vieja A mi viejo A mis hijos A todos A mi señora A todos Vení, vení, vení La última pelota Es Santo Rico Sí, Torrico Sí, Torrico La verdad que Hoy ganó Ganó Torrico Al final Esa pelota vale un campeonato Y sos consciente El penal a Chiqui Pérez Y esta pelota creo que Lo han elevado a San Lorenzo Sí, es el equipo que El arquero de equipo grande Tiene que responder Cada vez que te toca Así que Por suerte Pude colaborar con el equipo Hace un año San Lorenzo vivía Otra realidad ¿Qué les cambió Pizzi? Mirá, cuando yo llegué San Lorenzo estaba peleando El descenso La realidad Y Pizzi no cambió la cabeza Y la verdad que Hoy podemos festejar ¿Qué crees tío? Si yo te hago así Y te toco la pelada ¿A qué te vas a acordar? ¿A Campañolo? ¿La cabra de todos los partidos? Campa Campa Que siempre venía y me pegaba ¿Esas lágrimas ¿Me las puede describir? No, la verdad que Un sufrimiento La verdad que no Estaba en el banco Y no veía la hora Que termine el partido El este y el de la NU Pero creo que lo merecimos Hicimos un esfuerzo Todo el semestre Y lo merecemos Cuando saliste a los 10 Te querías morir Porque los nervios Se potencian afuera Más que adentro Sí, obviamente Afuera es peor Pero bueno Es una alegría Para toda la gente Que nos vino a apoyar Para mi familia especialmente Para todos ¿Qué sentís? Son campeón del fútbol argentino No, una alegría muy grande Luchamos tanto por esto Yo pasé en los peores momentos del club Y bueno Gracias a Dios Después de casi dos años Dar la vuelta con un club grande Y quedar en la historia Para mi Es un sueño Y se lo dedico a toda mi familia Y mi pueblo General Cabrera A mi señora A Flor, a Martín Así que bueno Un beso muy grande Están hablando ¡Vamos, precios! 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 Felitos, imagino la felicidad. Muy contento, la gente de San Lorenzo se lo merecía. Habíamos perdido una final muy dura en Catamarca, así que la gente de San Lorenzo se merecía esta alegría. En lo personal, cierran un año redondo. Allá lo institucional, hoy lo deportivo. Sí, acá lo personal no existe. Nosotros, San Lorenzo es parte de nuestra vida. Hoy era el cumpleaños de mi viejo, así que es un día muy especial. Tu viejo te hace falta en este momento. Me gustaría estar abrazándolo, ¿no? Me gustaría mucho, claro. Creo que es un sueño cumplido. Estamos muy contentos. Gracias. Walter, si te digo que seas notero por este momento. ¡Vamos, somos campeones! ¡Vamos, vamos! ¡Tito! ¡Vamos, papá! ¡Somos campeones! Vení porque sé que para vos es muy importante. Vos sos hincha de San Lorenzo. ¿Qué significa? Nada, olvidate. Imagínate. Las imágenes que también tenemos de San Juan y Boedo es que hay mucha gente que está festejando en este momento. Ahí ustedes están viendo las imágenes de este San Lorenzo campeón y de su gente copando dos de las avenidas más tradicionales de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Es un festejo imponente. Pero hablemos un poco más del partido y discutamos un poco más de cómo llegó este empate sufrido. Ahí Torrico estaba diciendo tapó una pelota a Lione. ¿Qué es la pelota? Lo decía Branca. Es impresionante. La tapó el campeón. ¿Sabés, Alejo? Que alguno tenía que ser campeón. Esta es la sensación que me deja a mí este torneo. Que durante los últimos partidos nadie quería hacerse cargo de esa candidatura y de sacar la diferencia necesaria como para festejar con ganas y con tranquilidad. Con una diferencia. Y hoy fíjense que termina siendo campeón un equipo que no gana y que no ganan en la otra cancha. Porque si ganaban en la otra cancha había final. Y se dignaba a Vélez. El minuto 47 era campeón Vélez. Terminan empatando. Creo que es una frutilla del postre de lo que fue el torneo. Tenemos las imágenes de Lanús Newells. El 2 a 2. Ese partió. Y quiero decir también que no desconocemos que River tiene nuevo presidente. Rodolfo Donofrio es el nuevo presidente de River. Sí. Por eso, por todas esas cuestiones que enumeró Branca es que hay una sensación medio amigua con respecto a el cómo. Sí. Yo coincido con aquello de que es imposible deslegitimizar la alegría. No, no hay duda. La alegría es... Nadie va a discutir eso. La alegría es... La alegría es... Está. Está. Se vive. O sea, no tiene... Pongámoslo en perspectiva. Nos corrimos de la alegría porque en definitiva el único cuervo que hay acá y que lo dice él y no tiene ningún problema y además lo plantea desde esa honestidad intelectual y del juego periodístico que va de la mano es la fiera Hamilton. El resto que preferimos ¿Qué sé yo? Manejarnos... No legitimar la puteada. En el anonimato. En el anonimato. Vos también, Nacho, decís... Claro, Nacho. Bueno, no hay problema en definitiva. Vamos a decir todo. Yo me tenés que decir... No, no, no. La verdad, la verdad, digamos, yo prefiero correrme porque correrme, yo siento que me entrega ciertas libertades. Pero a mí me da la libertad esto de decir, a ver, como hincha de San Lorenzo estoy re contento. La verdad, contentísimo. Hacía seis años que San Lorenzo no salía campeón. ¿Cómo no voy a celebrar un título? Ahora, también me permite esto. Como hincha de San Lorenzo también me permite decir que San Lorenzo no fue lo que yo esperaba que fueran estos tres o cuatro partidos finales, la verdad. A ver, Mariano. Durante el campeonato también se decía que era un equipo que arriesgaba mucho yendo y que se descubría mucho atrás. Pero es un equipo que termina coronando el éxito cuando deja de lado las buenas cosas que yo le elogiaba en el principio del campeonato. Bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? Un buen festejo. Esa sensación, me parece, es porque casualmente esta última fecha se convirtió en una final. Pero yo estoy pensando como Alejandro. a lo largo de las 19 fechas del campeonato San Lorenzo termina siendo campeón muy bien. Nacho, 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 con Rafaela fue una final, con Estudiantes fue una final, con Newell fue una final. No ganó los cuatro últimos partidos, no ganó. digo, está bien. Pero eso marca algo San Lorenzo. fecha, el campeonato tiene un sabor amargo, muchachos, no. No, nadie está diciendo eso, nadie dice eso. Estamos analizando qué tipo de campeonato. No, Nacho, a ver si lo ponemos en perspectiva. San Lorenzo no solamente es el campeón, sino que más llegó a la final de la Copa Argentina. Es decir, en este semestre, si le sumamos las dos competencias, San Lorenzo demuestra ser el equipo que más ha llegado. Pero a Ale le ha pasado la misma cosa en las dos competencias. En la Copa Argentina falló en la final, no mostró el juego que mostraba. Y en la semifinal. Perdón, y en este final de campeonato le ocurre lo mismo. Déjame terminar, Alejo, la idea. Déjame terminar la idea, Alejo, por favor. No falló en la final. ¿Cómo no falló? Perdió 3 a 0. No falló, aguantó un rival como Vélez que venía en una tropezada. No, 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 dije la Copa Argentina. Y en el final de este torneo no mostró los mejores atributos, los que había mostrado antes. Entonces vuelvo a una idea que había traído en otros programas. Pizzi me parece un gran entrenador. Lo ha demostrado, le ha cambiado la cara. Acá me sumo una idea que tenía Rodo con respecto a aquel Newells que marcó una revolución. Me parece que sí, que llevó a la imitación y Pizzi fue uno de los que imitó con San Lorenzo esa manera de jugar de Newells. Pero lo mismo que le habíamos notado a Pizzi en aquel central que compitió contra River en Nacional B, bueno, lo mismo lo noté acá. En los finales le cuesta transmitir ese espíritu. Eso que tenía Bianchi, los bocas de Bianchi, que en los finales sacaban lo mejor de sí, bueno, le cuesta a este San Lorenzo sacar lo mejor de sí en las finales. Lo que se ha sacado cuando recién Mariano dijo se sacó una mochila de encima, es que es así. O sea, vos tenés que parir este tipo de triunfos para en todo caso meter puntos de inflexión. Ahora, yo haría el análisis al revés. ¿Es cierto que San Lorenzo flaquea en los momentos cruciales que necesita curtir el cuero? Sí, le pasó en la Copa Argentina, le pasó contra Estudiantes el otro día, le pasó hoy contra Vélez. Ahora, ¿es San Lorenzo responsable de que Boca esté a los tumbos, de que Rive esté a los tumbos, de que Vélez se pinche en la última fecha, de que... Por eso. También tiene atenuantes, también tiene atenuantes porque perdió a dos jugadores importantes como... No tiene responsabilidad de las contradicciones de los otros. Ahora, es imposible desconocer que el equipo llega a donde llega por las contradicciones de los otros. Porque alguien hoy, en broma o en serio, decía aquí, si lo quiere decir, lo dice, che, ¿cómo no se pusieron de acuerdo allá en Rosario? Yo, yo. ¿Cómo no se pusieron de acuerdo en Rosario para decir, bueno, muchachos, que haya un finalista? Tenía que haber un ganador ahí. Y lo que ocurre es, yo siempre voy en contra de las teorías conspirativas de arriba y de abajo. Yo digo que los únicos partidos que se arreglan son aquellos en los cuales los dos con un empate salen ganando. Ahora, porque uno sale campeón y otro zafa del descenso, porque si no, hay tanta contradicción de intereses que hoy Lanús y Newell se quedaron arafue de una final. Elio, el segundo tiempo de Newell, Lanús, lo vamos a ver, fue un ping pong. El gol estuvo hasta el descuento podía haber un gol, al caer. Es un milagro. Muy exigente. Me decís que jugó medio partido, la mitad, el segundo tiempo, un partido de ida y vuelta. Es lo único que te sirve es ganar. ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué jugás? ¿Medio partido a ver qué pasa? Salí a ganar. No. Salí a ganar todo el partido. Porque vos lo que no contás son las dificultades que presentan los rivales. Pero los dos tienen que salir a ganar. Perdóname. Los dos tienen que salir a ganar. No, no, si hablan de salir a ganar y nos detenemos en lo que hizo San Lorenzo. No, Vélez tampoco. Que si hay un... No, Vélez intentó, sin idea, no tuvo claridad, pero Vélez tuvo claridad. Para mí Vélez hoy jugó un partido muy parecido al primer Vélez, al Vélez de la primera parte. Es decir, yo me había... Yo dije acá, me equivoqué en el pronóstico, yo dije, para mí el que se los come crudos en este sprint final es Vélez porque lo vi contra Colombia. Con su experiencia. Contra Colombia y además... Hoy, bueno, pero en el último partido... Hoy si hay una máquina, hay una forma de tomar no los minutos limpios de juego, sino los minutos que San Lorenzo estuvo con 11 jugadores en su propio campo, les puedo decir que de 90 minutos, 60, se pasó con los 11 en su propio campo. Eso es un equipo que quiere salir a ganar campeón. No, tenía elementos y herramientas como para salir a jugar un poco más arriba, para jugar igual a Vélez. Sin embargo, se defendió muchísimo y lo pudo pagar caro. Tiro en el palo, una que salva sobre el final Torrico. Le pudo costar caro a Pizzi. Pero yo te digo esto, mirá lo que decía Elio. Yo voy a esto. Elio recién expresa su idea de lo que podía haber pasado. Si a Leone mete ese gol que era muy probable... El análisis es otro. El análisis hubiera sido, en ese análisis, vos hubieras dicho, ahí está Vélez en la atropellada final metiendo. Sí, exacto. Y nosotros lo que pensamos es que hay que pensar que San Lorenzo se enfrentó con un equipo que no jugó bien, pero que es dificilísimo en su cancha y jugar un partido decisivo. Alejo, pero no intentó jugarlo como si fuera un partido de igual a igual. Resignó de arranque la situación de que jugamos mano a mano. De entrada le cedió el protagonismo. No lo había hecho en todo el campeonato. Contra estudiantes, San Lorenzo lo buscó, el gol, buscó y no llegó. Pero buscó todo el partido. Hoy no lo buscó. La jugada de Piatti, la equivocación de Pitana, ¿qué es? Es una jugada aislada, no tiene nada que ver con el contexto partido. Alejo, los 19 partidos, San Lorenzo. Como hincha Sanzo vi los 19 partidos. San Lorenzo durante 19 partidos trató de jugar prolijamente, de salir desde abajo, de tener la pelota. Y bueno, metía miedo cuando trabajaba. Hoy metió 400 pelotazos, no tuvo la pelota un minuto. Pero no pudo. No quiso. No quiso, por eso lo puso a los Andrés. Lo explicó Pizzi en la conferencia de plaza. Lo voy a poner a la Andrés para bajar los pelotazos que le tienen los defensores. Lo dijo Pizzi. Digo lo siguiente. No lo invento yo. Si San Lorenzo, a mí me contaba alguien que vive muy de cerca el día a día de San Lorenzo que el otro día en el partido contra estudiantes, el único tipo que él sentía que estaba para comerse a los chicos crudos, de verdad, era Ortigosa. Y hoy muchos le cuestionaban a Pizzi haber puesto a Ortigosa de entrada sacando la mejor versión de Kalinsky. Porque si Kalinsky ha tenido un rendimiento de menor a mayor, ha sido en este campeonato y parecía completamente ilógico hoy. Y los únicos pases, si vos haces el seguimiento individual, los únicos, después empieza a equivocarse y entra en la equivocación genérica. Pero el único que entregaba la pelota redonda al compañero era la fiera Ortigosa. Pero espera. En un momento complejo. Es cierto, no, no. Sí, dale. Hay otro jugador anímicamente alto en San Lorenzo que lo demostró en todos los partidos finales que fue Mercier. Sí, Mercier. Mercier, Ortigosa, ahí. Ese tipo de jugadores, pero... Pero ahí hay una decisión con respecto a lo que discutían ustedes recién, si quiso o si no pudo. A mí me parece que el entrenador toma una decisión cuando decide jugar con determinados futbolistas y poner a Alan como único delantero. Pero perdóname. Ahí toma una decisión. Esa es una decisión estratégica. Es una decisión posicional porque desde el punto de vista del juego, jugar con Romagnoli, jugar con Piatti, jugar con Ruiz y jugar con Correa no es una decisión de jugar a... Alejo, Alejo, Pizzi contó el partido que iba a ver que se produjo hoy, lo contó, dijo voy a poner Alan Ruiz para que juegue de espaldas al arco bajando la pelota para los que vienen de frente porque nosotros vamos a tirar pelotazos. Hizo eso, resignó todo lo bueno que había hecho durante el campeonato hasta este momento. Pero perá, lo resignó. Y si planteó así el partido con Vélez porque le parecía que era lo mejor para lograr el resultado... Obvio que lo planteó porque creyó que era lo mejor para el resultado. Ahora, yo no tendría honestidad tanto. Yo no sería honesto intelectualmente si yo no dijera que esto lo decía el jueves y lo digo hoy. Con Salones o campeón. El jueves yo decía lo mismo. Es inexplicable. Es inexplicable. Bueno, estamos hablando de fútbol, ahora no estamos hablando de filosofía. Pero bueno, pero borres. Tengo que ser honesto intelectualmente. Tengo que ser honesto si yo el jueves decía esto. Pero la cuestión es, en una de esas, no es que echó a perder todo lo demás, armó un esquema porque le pareció que eso era lo mejor. Pero no jugó bien. Pero Nacho, si es... Nacho, Nacho, pará. Si hacía este esquema y San Lorenzo jugaba bárbaro con este esquema, llegaba de contragolpe y le ganaba 3 a 0, la verdad, lo diseñó sí y le dio resultados. Le salió de casualidad. Si no 5 minutos lo clava a Leones. El análisis es totalmente diferente. Y se está presentando la renuncia ahora increíblemente, insólitamente. Si vamos a medir las cosas porque si yo jugué bien y vos le pegaste un cabezazo y entró de casualidad, bueno, ahí se derrumban... Pero vos jugó bien. Vos que haces esto en el gobierno. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico. Tengo que ir al móvil. Un minuto porque creo que tenemos al nuevo presidente de River, al señor Rodolfo Donof y está con Fernando Zapio. Espere. ¿Fernando? Sí. A ver si lo escuchamos se está acomodando. Muy bien, Fernando. Alejandro, ¿me escuchan en el piso? Sí. Estamos con el nuevo presidente de River, el flamante presidente de la institución millonaria quien ha logrado una cifra histórica para lo que es River. 10.248 personas vinieron hoy y pusieron su voto para que Rodolfo Donofrio sea el nuevo presidente de la institución millonaria. Rodolfo, bueno, felicitaciones. Lo imagino luego de la campaña cansado pero realmente satisfecho. Sí, cansado pero muy feliz. Muy feliz porque vinieron una cantidad de socios increíbles. El socio de River se dio cuenta que teníamos la necesidad del cambio y vinieron masivamente a votar. Importantísima elección. ¿Qué es lo que votó el hincha de River? ¿Cuál es su proyecto? Para que la gran cantidad de gente que lo está mirando en todo el país por Canal 7 pueda saber qué votó el hincha de River. El hincha de River lo que votó no me cabe ninguna duda es que no quiere más personalismo quiere equipo. Nosotros lo dijimos en toda la campaña es un equipo un presidente. El equipo es lo más importante. Si no trabajamos todos juntos y no tenemos perfectamente cada uno lo que tiene que hacer en esto se fracasa. Creo que la etapa anterior de River pecó de eso de un personalismo que lo llevó a la situación que nos tocó vivir. ¿Hay una fecha estimativa para la asunción? Según comentarios que me hicieron no tengo un llamado todavía oficial pero extraoficialmente sería el martes. Ese día imagino el martes el primer llamado que va a hacer va a ser al director técnico ¿va a ser Ramón Díaz? Bueno no sé si va a ser el primero pero obviamente será uno de los llamados que haré para conversar respecto al fútbol que es un tema clave en River para contarles nuestro proyecto nuestras ideas para que él nos comente qué es la visión de lo que ha visto este último semestre lo que le ha pasado a River el problema de los refuerzos y proyectar el River del año que viene porque queremos ir realmente por la gloria entonces necesitamos estar donde River siempre estuvo la gestión pasada dejó varias deudas que van a tener que ustedes hacer frente ¿cuál va a ser el plan que van a implementar ustedes para responder a tanta cantidad de dinero que tienen que depositar los primeros días? Mira lo que hay que hacer es renegociar la deuda como ya hemos hecho lo que necesitamos es pasar de una deuda de corto plazo a largo plazo River estaba descontando cheques hoy en esta época al 5% mensual en entidad de segundo grado River casi pierde 50 o 60 millones de pesos en intereses esto con lo que estamos planeando lo vamos a reducir a 20 ya son a diferencia de 30 o 40 millones hablar con los sponsors como ya hemos hecho reestructurar todo para que River realmente empiece a cumplir con las obligaciones que tiene y para también achicar la pérdida River pierde más de 8 millones de pesos por mes y hay que llevarla por lo menos a la mitad del primer año generar ingresos a través de la marca River para eso tenemos varios proyectos varias ideas tenemos cosas concretas y la vamos a poner en marcha de la manera más rápida posible en la previa de estas elecciones hablamos y los nombres que pueden venir a River se tenían bajo 7 llaves hoy podemos adelantar algo se le puede decir algo al hincha de River Cabenagui D'Alessandro Bunanote todo sigue bajo llave por lo primero que todavía no soy presidente la gente votó falta que se oficialice esto el día martes si ya en ese momento soy presidente ahí iniciaremos las negociaciones oficiales tenemos que charlar con el director técnico ver cuál es su opinión respecto al plantel a dónde necesitamos reforzar nosotros tenemos nuestra idea y en esa conversación poder llegar a determinar cuáles son los jugadores que se tienen que incorporar que ahora van a ser dos compañeros del piso ¿lo escuchan a Rodolfo? sí muy bien señor Donofrio le quería preguntar en relación a Ramón Díaz usted dice que el martes se hace oficial que usted es el nuevo presidente de River la charla Alejandro ¿me están escuchando? ya está ya está ya tengo audio muchas gracias quería preguntarle señor Donofrio si usted va a compartir con Ramón Díaz estas ideas a partir de que Ramón tiene un contrato que está superando dos años digamos o dos años y usted va a hablar con él justamente de este tema de refuerzos ¿esa es la idea de la reunión con Ramón Díaz? sí la reunión con Ramón Díaz es para hablar de todo el proyecto nuestro que está trabajado analizado y sentarnos con él para la compatibilidad de lo que él esté pensando y lo que es nuestro proyecto nuestro proyecto marca desde los infantiles hasta el plantel superior y esto hace una conversación con él a fondo sobre bueno qué pasó en este último semestre donde River tuvo la campaña tan mala qué pasó con los refuerzos que se trajeron y en esta conversación poner en marcha el plan del año que viene que ya está ahí nomás ya la pretemporada en 15, 20 días ya comienza ahora usted sabe Rodolfo que usted sabe que en los análisis previos aquellos que siguen muy de cerca el planeta River el mundo River decían que usted no lo quiere a Ramón Díaz que no quiere que Ramón Díaz compañeros ¿se escuchan? sí, sí vos no nos están escuchando ustedes a nosotros a ver ¿nos escuchan ahí? ¿me escucha Donofio? evidentemente no me escucha sí, lo estoy escuchando le decía esto Elio Rossi lo saluda ¿cómo le va? el análisis previo que hacían todos los gran abrazo que hacían todos los analistas que siguen el día a día River lo que decían era que usted no lo quiere a Ramón Díaz esto de la reunión es una cuestión formal ¿usted quiere que Ramón Díaz siga o preferiría que fuera otro el entrenador por los próximos dos años? y además el medio que marcó la cancha dijo podemos revisar los números las cifras de mi contrato pero el contrato lo voy a cumplir y Ramón Díaz tiene contrato con River por dos años por eso la pregunta es tan frontal si usted quiere que siga o si usted preferiría que fuera otro el entrenador de River y le pregunto esto porque usted en la presentación recién dijo River no se banca más personalismos y si hay un personalismo clarísimo y definido en esta última etapa en River ha sido la de Ramón Ángel Díaz bueno vamos por parte vamos por parte respecto a ese comentario que se decida no es lo que yo pienso yo siempre pensé que Ramón Díaz era un técnico para River así que no tengo al contrario estoy dispuesto y muy contento de poder charlar con él y conversar con él para emprender el semestre que viene respecto al personalismo sí yo creo que eso no corresponde que se trabaja en equipo Ramón tiene una personalidad muy fuerte nosotros también la tenemos y lo hemos marcado cuando nos tocó hablar respecto al contrato que firmó Pasarela con él 30 días antes de dejar su mandato dijimos que nos parecía una barbaridad él lo entendió al día siguiente escuchó a los socios y dijo pongo a disposición el contrato en los valores económicos para charlar con las nuevas autoridades cosa que haremos cuando nos encontremos con él y juntos tratar de armar este proyecto yo creo que él va a entender muy bien que esta comisión que llega no tiene nada que ver con la que se fue que tenemos muy claro que venimos a defender el patrimonio y todo lo que es River y él se va a moldar a esto no me cabe duda porque lo quiere River y acá lo que primero está es River y eso creo que Ramón lo va a entender porque este presidente así lo entiende también yo no soy importante lo que es importante es River Rodolfo cuando asume Pasarela que deja Aguilar su mandato el socio de River reclamaba una auditoría necesitaba saber que había pasado una gestión anterior una auditoría que nunca se supo claramente cuáles fueron los números ni los manejos y ahora el socio sentía lo mismo usted va a hacer una auditoría de la gestión Pasarela y si hay irregularidades la va a denunciar sin la menor duda en mi actividad empresaria jamás compré una empresa jamás me hice cargo de algo sin haber hecho una auditoría de lo que me daban a fondo porque no estoy dispuesto a hacerme responsable de lo que hizo otro yo estoy dispuesto a ser responsable con el equipo de lo que nosotros hagamos y vamos a informar a los socios que es lo que hemos recibido que es lo que hemos encontrado y si ahí hay que hacer acciones de tipo legales lo que sea hay que defender el patrimonio del club pero vamos a hacer una auditoría de fondo y rápida no se puede tardar un año y pico como fue la vez pasada esto tiene que ser más corto tiene que ser eficiente para a partir de ahí también nosotros saber con qué nos estamos encontrando como para dar las soluciones lo más rápido posible creo que ahí se viene un tema muy importante porque cuando los números salgan a la luz y haya responsables de lo que se ha hecho en River en los últimos tiempos no va a pasar lo mismo que pasó con Pasarela con Aguilar si usted hace las cosas realmente rápida y efectivamente bueno esto lo veremos yo no me adelanto a los hechos lo que yo digo lo que vamos a hacer y lo que vamos a ir a fondo porque tenemos que defender el patrimonio del club entiendo que todo aquello que no sea lo correcto o alguien se haya quedado con algo va a tener que hacerse responsable Rodolfo por lo que tengo entendido por lo que mencionó va a haber una ingeniería financiera se van a pagar menos intereses por la deuda y además se va a reducir el déficit mensual de 8 millones a 4 millones sin embargo eso en un año sin embargo todavía el club va a tener mucha deuda y va a seguir perdiendo por lo tanto se habla mucho de los refuerzos pero también River ha sufrido mucho las ventas anticipadas se fue rápidamente La Mela se fue rápidamente Ocampos es decir Higuaín muchos jugadores que hoy brillan en el mundo River el hincha de River no lo puede disfrutar ¿qué pasa con estos juveniles como Valanta Lanzini que ya están los rumores de venta? ¿se va a vender? A ver nosotros lo que queremos es que los juveniles justamente lo podamos ver durante varios años esto es lo que River ha perdido como identidad en estos últimos años el tesoro de River que fueron las inferiores que siempre fue lo que nos distinguió lo que nos hizo tener un fútbol diferente eso se ha perdido y el tesoro pasó a ser la tesorería pasó a ser el que hacía de rueda de auxilio para que el club pudiera pagar sus compromisos esto es lo que no puede ser para eso hay que bajar los gastos como te decía como les decía y aumentar los ingresos los ingresos se tienen que aumentar no por ahí sino por la marca River la marca River en estos últimos años ya desde el gobierno de Aguilar están manejados no por profesionales estuvo manejado por personas que no tenían la capacidad adecuada para manejar ese área área importantísima nosotros ya antes de asumir el gobierno este nos pusimos a trabajar en todos los temas por ejemplo estuve conversando con el agregado comercial chino para que de alguna manera River pueda introducirse en ese mercado tan grande tan importante es más charlando con ellos descubrí también que el fútbol chino quiere insertarse en el fútbol asiático porque no clasifican para el mundial y ustedes saben que el fútbol es como las Naciones Unidas lo entendió Estados Unidos lo entendieron varios países que tenían que tener este deporte si querían de alguna manera estar en el mundo globalizado y China lo está entendiendo y creo que no solamente vale para River sino que vale para todo el fútbol argentino es más me decían que querían entrenadores y capacitadores para que ellos puedan levantar el nivel del fútbol chino así que hay tantas cosas como esas que hay que generar hay que tener creatividad tenemos varios proyectos para implementar tenemos sponsors nuevos para River creo que hay que buscar también tipo como se hizo con Neymar de tener sponsors para los jugadores para lo que es la imagen del jugador Neymar se quedó más de dos años en el Barcelona producto de los contratos que tenía con una telefónica y con un banco esto hace que en la Argentina hay que hacer lo mismo en River hay que buscar hacer lo mismo hay que cuidar a este capital enorme que son estos jugadores porque es disfrutarlos y después sí darle la posibilidad en lo que son cracks en ir hacia otro mundo y en ese otro mundo puedan realizarse y a su vez River lograr resultados diferentes en la venta de los jugadores Rodolfo la última pregunta decía que no sabía si el primer llamado iba a ser para Ramón Díaz el primero va a ser para Francescoli nuevo manager de River ese lo voy a hacer mañana a la mañana ya el Beto Alonso está ya Filiole está mañana me voy a comunicar con Francescoli a la mañana y seguiremos trabajando en algunos lineamientos de proyectos que ya hemos hecho junto también con el Pipa Gancedo y ver si nos ponemos acuerdo porque la verdad es que no hay un acuerdo ya el acuerdo tendrá que surgir en las próximas horas y si eso surge va a ser algo me parece muy interesante para River porque hemos sumado mucha riqueza y de conocimiento para poder hacer un River realmente como el queremos para que River vuelva a ser River Señor Donofrio le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido con nosotros y muchas gracias y desde aquí todos los muchachos le mandan un saludo cordial muchísimas gracias a todos ustedes y ya que este canal llega a todo el país a todos los argentinos River Platenses a todos más unidos que nunca y a buscar el River glorioso que fue del pasado y llevarlo hacia el futuro muchas gracias a ustedes por poder comunicarme con ellos buenas noches muchas gracias y un saludo para Fernando Zappio que fue el periodista que nos conectó con Rodolfo Donofrio una de las caras del domingo por eso Fútbol Permitido estuvo ahí con el nuevo presidente de River que ganó las elecciones y ustedes no me corrigen por un poco más de mil votos una gran concurrencia en las urnas de River y una victoria sobre Caselli que fue el que llegó en el segundo lugar no tengo tampoco datos muy precisos es una enorme diferencia teniendo en cuenta que la última elección algo menor en cuanto a cantidad de votantes hubo tan solo seis de diferencia en la primera no primera vuelta pero cuando se contó por primera vez ganaba Donofrio hizo una segunda un segundo repaso recuento de votos y ganó Pasarela por seis que era nada bueno ahora hay mil de diferencia claramente le dieron la derecha a Donofrio ahora un detalle nada más ya volvemos con San Lorenzo porque veíamos de mediados ahí en pantalla yo creo que él planteó que hacer algo parecido a lo que pasó con Neymar en Brasil es decir conseguir que alguien una marca X le pague los contratos como si estuvieran jugando en Europa para que puedan seguir continuar jugando en River el detalle es que River ni Boca ni Vélez ni San Lorenzo ni nadie es dueño de los pases de los futbolistas y ni tienen a Neymar y vos tenés que tener un jugador como Neymar para que venga y ponga no son dueños de los pases de fútbol es decir Lanzini se va a ir cuando Lanzini si Lanzini decide irse se va a ir no es que lo negocia Donofrio lo negocia no Lelio puede hacer un contrato tiene un contrato en una sociedad con una empresa un contrato de 5 años paga la mitad de la empresa la mitad del club te paga 5 años de contrato de Lanzini Lanzini no es Neymar por eso que te pagan 5 años de contrato de Neymar es una cosa de Lanzini te sale Higuaín y te lo puede pagar si pero con un detalle pero tiene que haber una cosa voluntaria de Higuaín si Higuaín no quiere hacer eso pero le estás pagando un salario casi europeo que es lo que le pasó a Neymar que hizo también está la voluntad del jugador sin duda no es que también es lo único de cuenta Branca hoy es lo único de cuenta no existe otra cosa no es lo único porque los juveniles cuando llegan los primeros contratos le hacen ya contratos más extendidos precisamente por lo que estás mencionando que hoy los clubes no son dueños de los jugadores entonces cualquier juvenil se llega con 3, 4 años de contrato si es cierto pero digamos aún así puede suceder que al tercer año este juvenil sea detectado por el Real Madrid o el Barcelona o el Bayern Múnich y le devuelva lo que resta de contrato al club esto debiera ser el fútbol argentino debiera ser mucho más claro y más sincero a la hora de explicar porque a mí me parece que se le sigue mintiendo a los socios en general no digo a los de River hay voluntarismo hay mucho voluntarismo hay una realidad cuando un club necesita plata y saben que vendiendo un jugador le van a entrar 30 o 40 millones de pesos no hay empresa que valga necesitan recaudar para intentar bajar un poco las deudas los terminás vendiendo los jugadores lo que terminás es convenciendo al futbolista de que por favor se vaya claro es decir cuando Vélez le vende entre comillas a Ricky Álvarez al Inter lo que hace es convencerlo a Ricky Álvarez de que se vaya un año antes de que termine el contrato a los efectos de tener algo de soberanía en la negociación si no termina el contrato y toda la guita es para Ricky Álvarez también es cierto que los jugadores se pueden cuidar los clubes también se pueden cuidar de eso y lo hacen muchas veces cuando un jugador no negocia una extensión del contrato un año antes el club amenaza con dejarlo parado y sacarlo de circulación durante un año hay una negociación en juego ahí no es que el club está indefenso frente al jugador los clubes periféricos y la Argentina está en la periferia en esto porque en los hechos y esto he dicho con el mayor cariño y el mayor respeto Chaco Forever River de Belville para poner ejemplos humildes Boca compiten en la realidad con el Barcelona si aparece un Messi en River de Belville o en Chaco Forever compite en los hechos con Barcelona lo que pasa es si vos llevas la discusión al terreno de Messi o Neymar o jugadores de esa categoría si es muy difícil la mela ahora la mela la mela pero sostener mínimamente las estrellitas que te aparecen acá pero el problema es que le pueden dar un poco de gusto pero cómo hacés fíjate lo que le pasa a River hay un montón de guita que pone el Estado para que vos administres bien son barriles sin fondo lo ponga el Estado lo ponga Torneos lo ponga Clarín lo ponga quien la ponga son barriles sin fondo hay que controlar para eso el Estado pone un montón de guita entonces lo que tiene que hacer es controlar que se hace con esa plata pero los primeros en controlar tienen que ser los propios dirigentes de los clubes bueno es un mensaje que ya se ha mandado que los dirigentes tienen que empezar a dar cuenta de eso si Ale yo hasta que no lo vea yo creo yo tampoco porque hace 3 años decían que iba a haber una auditoría sobre los clubes no la hubo ahora la van a hacer un dato importante los números finales Donofrio 10.248 votos Caceli 6.378 6.378 3.800 un poquito más de mil más de 3.000 si ha ganado si ha ganado con un margen importantísimo muy importante y el hincha de arriba que le pasa está en coma no 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 estaba escuchándonos tranquilamente estaba escuchándonos chicos tenemos que volver a San Lorenzo las imágenes de San Juan y Boedo y la gente que está festejando el nuevo título de San Lorenzo que empató con Vélez vamos a tener imágenes también del partido que Newells y Lanús empataron hoy 2 a 2 ahí están probando Bruno Vituli y Hernán Murdoca para poder darnos un testimonio desde San Juan y Boedo con todo el pueblo azulgrana celebrando un nuevo título vamos a volver a hablar del partido que empataron 0 a 0 ese final de Vélez empujando sin claridad no comparto lo que dijo Elio en la atropellada final Vélez no repitió esos partidos de personalidad que había hecho para llegar y no pero lo lo apretó al final a San Lorenzo a Vélez le faltó un jugador clave que es Mauro Zárate un jugador decisivo que hace de una jugada la diferencia hoy sintió Vélez que al ataque le faltaba peso y dependía mucho de Prato que hubiese sido casi exclusivamente no jugó bien Prato hoy no le faltó un socio alguien más fue muy buen jugador del campeonato si fue uno de los grandes jugadores del campeonato si uno tuviera que hacer hoy rápidamente un repaso te quedas con Prato te quedas con Torrico en San Lorenzo te quedas con Piatri para mí su jugador de campeonato es Parato Parato hizo un enorme esfuerzo y a mí no me disgustó como el pocho ahora hablando de líneas generales que decíamos San Lorenzo justo campeón yo no sé si San Lorenzo es mejor que Vélez y que Lanús yo lo veo jugar a Vélez mismo hoy es tan ordenado aguerrido con un Seba Domínguez que es fantástico con un poroto que lucha con un papa que traba una defensa sólida con jugadores de mucha categoría de cancha hacia adelante también a mí me parece muy sólido Vélez no lo mostró en la final no lo mostró en el pan claro pero chicos no nos olvidemos un pasaje de muy buen fútbol termina siendo una final pero es una fecha de campeonato sí o sea terminó siendo una final pero se jugó como fecha de campeonato por eso la sensación térmica que lo mismo para mí pasó en Newells Lanús estaban jugando una fecha 15 no una fecha en donde no hay mañana en cambio en San Lorenzo Newells sí parece que estaban jugando como si hubiese mañana claro bueno la sensación por eso estamos diciendo como que uy San Lorenzo jugó mal una final y así todo sale campeón no termina siendo sumando más que los demás no no fíjate que el año perdón fíjate esto en una carrera sería como llegar dos segundos antes que el segundo y dos segundos antes es un montón pero además termina ganando por dos puntos que es un montón un punto no es un segundo a ver analicemos esto Elio yo digo lo que dice Branca yo lo rebato en este sentido hay cuatro equipos fue muy parejo y había dos más antes Arsenal y Boca y Atlético Rafaela y Rafaela que le hicieron dormir el sueño de los juntos te digo como termino cuatro equipos si hubiera salido campeón Vélez había argumentos para decir que Vélez había jugado muy bien los últimos partidos decisivos y era un equipo ordenado como dice Branca si salía campeón Lanús que para mí merece un aplauso que jugó otro torneo hasta hace unos días sin duda también que dijo un partidazo y Nules que hace una final de campeonato después de perder con su enemigo íntimo central pierde nueve sin ganar terminó diecisiete dieciocho puntos en veinticuatro en juego y gana solo seis bueno pero por eso te digo que en el análisis me parece que el hecho la sensación de la que habla Nacho yo creo que tiene que ver con esta postregación obligada con el tema de Lanús pero si nosotros hiciéramos el esfuerzo de imaginar el escenario que estos dos partidos se hubieran jugado hace quince días o hace una semana digamos en la última fecha normal la sensación con relación al quedo en los últimos tramos de San Lorenzo para mí permanece intacta es decir haya jugado un partido más te digo yo creo que este parate en el análisis previo que hacíamos el parate por lo menos el que hacía con mis amigos futboleros llegábamos a la conclusión al que mejor le había venido eran los muchachos de Nules porque venían efectivamente muy gastados sin embargo ya vamos a ver las imágenes Lanús terminó jugándole de igual a igual llevándoselo por delante en teoría más cansado lo que va a pasar ahora con San Lorenzo y con Pizzi a partir de este título si efectivamente sacarte esta mochila significa que ahora más vos vas a poder cristalizar todo lo que propones y llevarlo hasta las últimas consecuencias o si en las últimas instancias porque si no quién te saca quién te saca si San Lorenzo perdía esta tarde quién le saca a Pizzi el mote de de tipo que afloja a Pizzi y al equipo en general lamentablemente yo creo que si Pizzi perdía hoy el campeonato yo creo que si iba a ir de San Lorenzo creo que no resistía no resistía una semana la decepción del hincha de San Lorenzo lamentablemente lo digo pero convencamos que lo que pudo pasar no existe existe lo que pasó no existe pero es matizado con respecto con lo que pasó existe que lo quisieron sacar y lo escuchamos en el resumen en un momento de este propio de este torneo que termina siendo campeón presentó una especie y se renuncia y dijo yo quedo a disposición de lo que quieran hacer estuvo en duda no es que lo estuvo en duda perdón y con Rosario Central también termina con cuatro sin ganar pero los que venían de abajo lo pasaron por arriba ahora no ocurrió por eso no pierde el campeonato vos que lo viste a San Lorenzo casi como no casi como un hincha durante las 19 fechas como un hincha como le fue a San Lorenzo al Casla en el mano a mano con aquellos que tenía que no no San Lorenzo San Lorenzo le gana a los grandes a Boca, River y Racing le gana a todos bien y con mano a mano con los que pelearon el campeonato o perdió o empató o sea perdió con Arsenal empató con Vélez empató con Neubes empató con Estudiantes bueno con Estudiantes no había una competencia directa empató con Rafaela no pero era un equipo difícil no a la fecha pasada me está quedando la luz perdió tiene que ver entonces tiene que ver con eso la sensación definitivamente igual es legítimo tengo que ir al móvil con Bruno Vituli porque fútbol permitido está con la gente de San Lorenzo en San Juan y Boedo festejando un nuevo título del ciclón Alejo muchachos muy buenas noches nosotros estamos aquí en San Juan y Castro Barro San Juan al 3700 esto es una fiesta es increíble lo que está habiendo aquí en el barrio de Boedo mucha gente como ven expectantes a lo que era San Lorenzo campeón vamos con un hincha de San Lorenzo que vino en familia aquí a San Juan bueno decime tu nombre Mauro ¿qué sentís en este momento? mucha alegría hace un año y medio llorábamos de tristeza porque peleamos en el decenso me pasé 90 minutos llorando y hoy el llanto es de alegría en familia sobre todo ¿veniste en familia con tu nene? desde Núñez vinimos mi señora mi nene mi hermano y mi cuñado todos en familia ¿cómo viviste el partido? con muchos nervios muy poca fe muchos nervios y al final mucha alegría muchísimas gracias vamos con otro hincha de San Lorenzo bueno ¿cómo te llamás? Damian ¿dónde viviste el partido? en casa con mi hija y la familia ¿pensaste en algún momento que San Lorenzo no podía salir campeón? no jamás toda la fe papá toda la fe decime que se siente en este momento aquí en el mítico barrio de Ouedo lo mejor que dan lo mejor bueno seguimos aquí otro hincha que viene con familia el último de Ouedo decime que se siente y somos campeones que vamos esperando luego hace 6 años y ahora se lo dedicamos a todos los deberes que estaban se pensaban que nos iban a dar la vuelta nosotros nosotros los cagados bueno bueno nos despedimos de aquí sigan ustedes con esta fiesta de San Juan y Boa eso es curioso viste San Lorenzo salía campeón cuando eran los campeonatos largos cada 13 años salió campeón en el 33 46 59 72 y unos en el medio y ahora sale cada 6 años salió en el 95 en el 2001 2007 y 2013 es una estadística es una estadística es rara hay curiosidad es raro está bien no no para volver al debate anterior entonces la sensación tiene fundamento la sensación de que puede haberle faltado un poquitito y de que por ahí yo lo que creo es que los técnicos terminan siendo algo pragmáticos y yo dejame decirle que lo entiendo a Pizzi lo entiendo porque que el tipo salga es decir entiendo que el tipo salga a empatar el partido y a jugarse en todo caso la ruleta de que en Rosario no suceda yo creo que yo lo entiendo yo creo que él puede verificar después de decir bueno me gusta que ponga Alan Ruiz de entrada no no estoy de acuerdo he tenido juego siempre con delanteros ¿por qué resignar? porque resignar en todo caso se cobra con un campeonato resignar pero es casualidad lo cobra él lo cobra él es casualidad que pegan el palo 5 centímetros más adentro Torrico está para atajar y el palo forma parte de los 2.44 ¿qué querés que le haga Javier? ¿qué querés que corramos el palo más para allá? pero estoy diciendo que son 5 centímetros más adentro también podría haber echado de sábato también podría haber sido un penal contra Gentiletti y también podría haber sido todo eso es real y sí tengo que ir a la pausa ahí me salió el hincha está bien tengo que ir a la pausa aquí estamos con pasión hablando de fútbol en Fútbol Permitido una pausa y enseguida estamos con ustedes te presentamos una promo para alquilar balcones ¿de quién? de Musimundo aprovechar la promo nos volvimos locos por cada compra de 2.500 pesos o más te llevas gratis un CD o un DVD cuanto más compras más te llevas vení a Musimundo parte de tu mundo un par de oro